Con precisión y seguridad y sin fallar en los seis intentos que compitió en el arranque y en vión, se presentó la cienfoguera Elizabeth Reyes en intensa en la competencia de la categoría de más de 81 kilogramos en los Juegos Panamericanos de Chile, e incluso con marcas superiores a las establecidas por ella en anteriores eventos. Pero que sus rivales de turno, muchas de ellas con resultados inferiores a ella en competencias anteriores en la categoría Joguil, ahora en Chile, en el arranque lograron levantar 15 y hasta 20 kilos más que Elizabeth. En el envión, Elizabeth llevó la palanqueta hasta los 135 kilogramos. Peso levantado por ella en los Juegos Centroamericanos de San Salvador este año, y que le dieran la presa de bronce en esa cita multideportiva. Con esta alzada terminará su participación en Santiago 20-23. Si levanta 135 kilos, quedaría por delante de la chilena, naturalmente. El sexto lugar sería de ella. Este es un peso duro para la chica. La primera parte bien. Duro hacia arriba. Y lo levanta. Oiga, qué bien han competido. En Chile, cinco de las nueve concursantes en su categoría levantaron en envión desde 150 hasta 157 kilogramos. O sea, 20 kilos más que la palmeriña. No obstante, el ubicarse en la sexta posición en la cita en sus primeros Juegos Panamericanos con solo 20 años, confirma sus condiciones para que en la medida que compita más con esas grandes fuera de serie en el área, dígase deportistas de Estados Unidos, Ecuador, Colombia, Venezuela y otras, continuarán creciendo como atletas para próximas citas multideportivas. Lleguen nuestros reconocimientos y felicitaciones a Elizabeth y a sus entrenadores y la familia. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.